Saludos, buenas tardes. Nos encontramos en lo que es la Ribera de los Sánchez. Como podemos ver, una comunidad aislada de lo que es San Francisco de Macorís. Donde tienen solamente el famoso puente de los Sánchez. Como podemos observar, como viven los moradores de los Sánchez. Aislados de lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís. Donde las autoridades lo han echado al olvido. Más sin embargo, en el ayuntamiento, en la sala de capitular. Lo que se enfoca son en pequeñeces. Y en cosas que le favorecen personalmente a ellos. Han pasado varios alcaldes. Los Sánchez solamente se recuerdan cuando hay votos. Cuando hay temporada de elecciones. Ahí los Sánchez se recuerdan los candidatos. Los candidatos. Pero cuando llegan al poder se olvidan de esta comunidad. Estaremos haciendo el reporte. En breve momento seguimos con ustedes. El famoso puente de los Sánchez. Increíble. Como pueden ver, mi gente. El que tiene vehículo de cuatro ruedas. Tiene que dejarlo a más de tres kilómetros. De lo que es la residencia donde están los habitantes de los Sánchez. Como pueden ver los vehículos. El famoso puente no cabe ni un motor bien. Mucho menos un vehículo de cuatro ruedas. Señor síndico. ¿Para qué lo pusieron ustedes ahí? Señor Siquillo. Alcalde municipal de San Francisco. ¿O es que en Los Sánchez no hay habitantes? No son humanos los que viven en Los Sánchez. ¡Wow! River de Los Sánchez. Un sector de los más olvidados de aquí. De este pueblo de San Francisco Macorín. Y de los más cercanos. En todos los aspectos de los más cercanos. Está cercano de todos los negocios más importantes. De los bancos, de los supermercados. Y de todas las cosas. Y no son capaces. Aunque sea de echarle un poquito de cemento a este sector. Nunca han hecho nada. El puente que tenemos. Hemos tenido que ibanarlo. Con pequeños pedazos de madera. Porque no hay espacio para hacer nada. Nunca han hecho nada por este sector. Está incomunicado totalmente. Aquí no se puede andar ni en vehículo. Inclusive aquí hubo un señor que vivía en esa casa que está ahí adelante. Que ese señor murió porque no hubo la forma como sacarlo. Y murió en el medio del río. ¿Cómo se hacen ustedes así cuando veníamos aquí al camino? ¿Una persona se pone más enferma? ¿Es una forma despoderable de asistirlo de noche? No, no. Solamente la forma de sacarlo como se pueda. Cargado como sea. En una silla o en lo que sea. Pero no hay posibilidades. Porque está incomunicado totalmente. El único que hizo algo, un chimp aquí por este sector. Fue el senador. Pero aquí nadie ha vuelto a hacer nada. El alcalde siguió... No, no, negativo. Ese no ha hecho nada aquí nunca. ¿La gobernadora qué ha hecho? Ella ha venido, pero tampoco ha hecho nada. Ella lo que ha mandado es comida para acá. Pero después ella no ha hecho nada por el sector. Este es un sector que está totalmente abandonado. ¿Usted no está organizado en una junta de vecinos que...? Aquí hay una junta de vecinos, pero prácticamente diría yo que no está bien organizada. Es una junta de vecinos, pero no... En realidad no está el carácter que hay que hacer para... Porque aquí si no se pelean, no se logran las cosas. Y esta comunidad no pelea. ¿Cuántos años...? ¿Qué tiempo tiene ese puente? O sea, el famoso puente. 12 años. 12 años. Sí, esperando. ¿Qué usted pide, mamá, de las autoridades? Ana Cristina García, yo me llamo. Yo pido de la autoridad, que por favor, yo me mantengo enferma. Yo sufro de los pulmones. Y en el 79 me nacían dos muchachos, ya usted sabe. Que yo creía que lo iba a parir en el camino, porque con la creciente, haciendo mucha creciente, ya yo decía ya, si me quedé de este lado, que sea lo que Dios quiera. Y yo, así, así ha pasado. ¿Ustedes han hecho comisiones para, ya que el senador ha sido el único que lo ha escuchado, o han hecho, o se han reunido con el senador? No. Ay, si de los 79, que me nacían un paio de muchachos, ya usted sabe, con la barriga y la boca. Y esto ya no es lodo. Bueno, son 44 años que yo tengo acá viviendo. Ya usted sabe. Pero ahí, en el cañón, ahí. ¿Qué espera usted, Gabriel? Sí, yo espero que, como dice, como dijo el primero que estaba hablando aquí, caballero, en verdad, en verdad, aquí se ha peleado duro por esto. Y aquí han venido y ya estamos un poquito cansados con este asunto. ¿Por qué? Porque la persona viene y ve y observa. Y ese puede, ya es una tontería ese puede hacerlo ahí. Porque aquí se ha hecho un piquete, aquí se ha hecho de todo. Y ellos saben, y eso está en primera plana, ¿no me entiendes? Esa es la entrada y la salida de los años. Exactamente. No hay otra entrada. No hay otra entrada, entrada y salida. Y ya esto ha llegado, hasta los últimos ha llegado esto. Entonces, todo el mundo, ya ellos lo saben todo. Ya usted sabe. La patrulla va mucho en la calle. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Que ahora, lo que hay es un poquito de esfuerzo de que ya pongan la mirada para acá. Y es como decir, caballero, que se enferme, que eche a la gente al hombro. Y ahí se nos murió un caballero. Que lo que acabo de decir ahora mismo. Se nos murió un señor ahí. Cuando el río sube, están ustedes aislados totalmente. Incomunicados, estamos aislados. Ahí no se sabe si nos vamos a quedar, si nos vamos a morir. Es un desastre. Entonces, eso ha llegado ya a ellos. Y ellos tienen el oído atado ya con este asunto. Porque ya ellos han bajado y ven y miran y observan y malas se quedan en veremos. Solamente se recuerdan de los Sánchez cuando son las elecciones. Cuando son elecciones, a venir a buscar votos. Si vienen aislados, se meten por el telodo y ellos se sienten bien así, ofreciendo. Más nada, ahí se quedó en ofrecer. Más nada. Eso es lo que hacen ellos. Y que si eran los que pusieran el oído para acá, porque ya está bueno. Ya hemos dado buenos movimientos. Y ellos saben, eso ha llegado a oído a todos ellos. Todo eso lo he batallado yo. Entonces, queremos que ya reaccionen y empiecen a trabajar. ¿Entiendes? ¿Su nombre? Juan Heredia García. Gracias. Así bien. Como dice el refrán, todo lo que brilla no es oro. Detrás de una de las mejores plazas de San Francisco de Macorís. Como podemos observar, Palmales Mall, Banco, VHD y diferentes plazas importantes de San Francisco de Macorís. Existe una comunidad olvidada. Una comunidad que solamente los políticos se recuerdan que ellos existen cuando hay votos. Cuando hay elecciones. Esta es la Rivera de Los Sánchez. Ni gobernadora, ni alcalde, ni diputados. Nadie ha pasado por aquí por Los Sánchez. Ojalá en estas elecciones se decidan ayudar a esta comunidad y le fabriquen su puente. Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Que sean recordados las personas de la Rivera de Los Sánchez. Para Código TV. De Huerta Veras. De Huerta Veras. Me dijo. Qu Teraz, Xi Jinping, Dio flashlight, ni alcalde, ni a su entrenador de la Rivera de Los Sánchez. De Huerta Veras. No se ha perdido. Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar. Gracias por ver el video.